Voy viviendo ya de tu mentira Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer Siempre fui llevada por la mala Es por eso que te quiero tanto Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero Y me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer Siempre fui llevada por la mala Y es por eso que te quiero tanto Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Y qué más da La vida solo es una mentira Miénteme más que me hace tu maldad Por eso que me hace tu maldad Y cuando te quiero menos Y cuando te quiero más Tenemos que Francisco T extensive Desjollas Y cuando te quiero Absolsticks